¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal estoy? Soy Gansta, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Race Black Egglock y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer en este episodio es ir a conseguir el CGR Y antes de empezar chicos, decir que vamos a por 200 likes es el objetivo para este vídeo Así que nada chicos, dicho esto ya sí que sí, vamos a empezar Creo que esta era la casa de Oriza, esta de aquí, sí, porque es la única que se puede entrar Creo porque esas no tenían entrada, que era esta en el piso de arriba Si no me equivoco, y vamos a ver si aquí está Bueno, pues ya que tiene el gas onírico este, ya nos puede dar el CGR ¡Yupi! Gracias a ti por fin he podido hacerme con el humo onírico Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores, muchísimas gracias Mira, como vuestro agradecimiento vais a poder usar el CGR Con el CGR podrás establecer comunicación alámbrica por infrarrojos o con la conexión wifi de Nintendo Que ya ha muerto porque Nintendo retrasada hiciera los servidores de unos juegos que aún funcionan Pero bueno Eso así como dato, bueno pues dame ya el CGR ¡Hala! Perfecto, bueno no lo he conseguido, me la ha regalado Oriza Bueno, la he ayudado a conseguir la Oriza, vamos a encenderlo Pero como veis ya no hay wifi en esta consola No, no wifi porque Nintendo es, bueno ya sabéis el síndrome, bueno la clase de retraso que tiene Nintendo Y cuando se aburre dice, voy a hacer reservidores que aún funcionan de juegos que aún la gente juega ¿Sabes? Pero porque me aburro Por ejemplo el Mario Kart de la Wii, la gente jugaba el Super Smash Bros. Brawl de la Wii, la gente jugaba A Pokémon Blanco y Negro 2, por ejemplo la gente todavía echaba combates wifi y había gente incluso completando la Pokédex Pero pues ya sabéis, porque Blanco y Negro 2 de hecho hace prácticamente dos años que salieron en Japón Y aún no hace ni un año que salió en América y en Europa Así que es lo que no entiendo, pero bueno, así de tontas Nintendo básicamente O sea, sacan juegos que realmente son nuevos y luego cierran los servidores Pero esos juegos los sacan con conexión wifi, ¿sabéis? Es la cosa Y por cierto, que incluso habrá juegos más nuevos, aparte de los que he dicho Y la verdad que la saga en la que más puestos todavía es en Pokémon Pero bueno, habrá juegos más nuevos, creo que pasó con Neazuma Eleven o algo así No sé por qué en Neazuma Eleven no sigo mucho los juegos, la verdad No he jugado a ninguno, para que mentiros Pero pasan cosillas de estas, ¿vale? O sea, Nintendo es tan retrasada que el juego, por así decirlo O sea, lo sacan igual un juego Y en seis meses de repente quitan la conexión wifi, ¿sabéis? O sea, así, por la cara Pero bueno, no quiero sincronizar el juego Venga, no me pica la curiosidad Que sí, uh, que pesada, madre mía A ver qué nos dices tú Ay, oye, muchas gracias por haber ayudado a mi hermana Toma, te doy esto como el cine Ah, bueno, esto nos da algo, un diario No, el bloque de amigos, joder No sirve, ¿por qué? Porque han quitado el wifi, gracias Nintendo En serio, tío, es que esto me da mucha rabia O sea, que déjenme, por así decirlo Cosas que antes funcionaban plenamente Ahora de repente no funcionan ¿Por qué? Porque les ha apetecido cortarlo, básicamente Eso me encanta Bueno, creo que estamos con el equipo curado Bueno, menos Batman, más o menos el equipo curado Así que sí, tenemos a los tres integrantes principales del equipo Vamos, los tres que vamos a usar Para que engañarnos al nivel 14 Y nada Vamos a seguir Que ya tenemos una medalla Así que este señoruco nos debería dejar pasar Bueno En el jardín de infancia creo que aquí la gente luchaba Luchan, ¿veis? Vivo rodeado de las sonrisas de niños y Pokémon Y eso me hace invencible Pues vamos a ver Aquí nos sacas tú Un togepi Bueno, pues un togepi Persecución igual Quiero bastante Otra persecución Y ya, vale Me habéis dicho que la cagáis Porque este Pokémon no aprende ataques Pero bueno Es igual De los errores se aprende Uh, eso creo Rals Rals Puto Rals Joder, este En serio, tío O sea, gracias por hacer Un maldito entrenador En el que me lo pase fácilmente Solo con Batman O sea, nivel 16 ya Fijaos Soy muy rápido de nivel Hola, ¿qué tal? ¿Combatimos un ratito? Sí Venga, ¿por qué no? Un toto da Y bueno Vamos a hacer un picotazo Le quitamos bastante Es que Picotazo, bueno Vamos a poder encontrar MTs Lo recientemente buenas Que va a poder aprender ¿Sabéis? O sea, no hay que preocuparse De momento Uh, me va a bajar el ataque Pero muere igualmente Así que Pues realmente me puede ser Quitado vida Pero bueno ¿Y tú qué? Eh, oye ¡Combate contra mí! Este se quiere hacer el chulito Delante Delante de la De la novieta O de lo que sea eso Todo el mundo en En el jardín de infancia Bueno, en la guardería no Pero en infantil Todo el mundo Tenía novia Tu amiga era tu novia Y muchas novias Porque tú ahí en esa época No sabía lo que era novia Entonces Mujer, amiga, novia Vamos O sea Todo el mundo De hecho De hecho yo pequeño Por lo que me contaron Una vez que me reí de mi primo Que vino a casa diciendo Oye, tengo novia Y yo sí Me reí de él Y me dijeron Oye, no te reías Que tú también decías lo mismo a su edad O sea Flipante Pero sí Seguro que vosotros Ahora muchos Tendréis novia Normal Y otros La tuvisteis en la guardería Bueno, en la guardería En el infantil Pero agua aliento A tope Don Lodo Me da igual Bájame la precisión De tu envidia Nace mi fama De tu precisión Nace mi fuerza Tete Vamos a hacerle a este Una agua a la dosa Porque creo que No Hijo de puta Bueno Pero agua aliento No Yo voy a hacer aquí Un cambio Muy Muy trascendental Fortaleza Bueno Persecución Es que Ha usado muchísimo Fortaleza El cabrón Así que Voy a hacer un picotazo Pero vamos Que no vamos a quitar mucho Ha hecho muchísimos fortalezas Uf Que crítico me ha hecho más malo Me ha acojonado ese crítico Vale Lo admito A ver Waterhorse Me encanta el nombre No Atrás Atrás Venga Quita Por favor Me ha acojonado Me piro Ahí os quedáis Voy a curar Lo siento Tengo miedo Madre mía Me ha acojonado Porque además O sea Realmente Warhorse Nos va a acabar evolucionando En Kindra Pokémon que Quiero entrenar Vale Claro ¿Cuál es el problema? Como me matan a Horus Y me voy a quedar sin Kindra Además ya viene el objeto Evoluciona con la escama dragón Equipada Una vez que es un sidra Sí Vamos a curar rápido Para volver a la ruta Pero me ha acojonado O sea Sinceramente Me ha acojonado Y mucho No es que diga Ay que miedo No Me ha acojonado Literalmente O sea Madre mía ¿Tú no luchas? Está cuidado Vale ¿Y esto qué es? Ah la guardería Pokémon Y esto Aquí no habrá nada Interesante ¿Tú nos das algo? Ah Pues mira Aquí nos curan Joder Si lo llego a saber No voy a poner el primero Ahora No sé a quién Venga Voy a poner los primeros a Warhorse Así está bien Porque Batman está ya al nivel 17 Por cierto Que suben de nivel follados Aquí los Pokémon Madre mía Vamos a unir fuerzas en combate Pero mira bien ¿Vale? Esto Uno más uno Son dos Sí No jodas Mierda tío Yo creí que eran 18 Cabrones Vale Y tú Y tú pues un Onda Que afecta también a los dos No Cabrón El que ha evitado el ataque Pues mira Es igual ¿Para qué lo has evitado? Tontorrón Si es que han muerto igual No he visto cosa más tonta Tontum 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 Wow 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 Bitch Gansta Un momento Los dos tenemos la media trío Así que vamos a ver quién es el más fuerte Bueno Pues vamos a ver quién es el más fuerte De nosotros dos Una Staravia Empieza bien Porque tenemos Rayo Aurora Venga Qué hostia le hemos dado Ahí Ahí Qué duela 16 Snivy Por Dios Snivy Tengo Tengo un amigo Que estaría encantado De conocerte Mírale Se llama Sugar Tits Te tiras de azúcar Es que me encanta el mote En serio O sea no me digáis que el mote No es cojonudo Sequía Y Onda Ignea Igual a Adiós Snivy Vamos a hacer un Onda Ignea No Joder Cómo estás fallando Eh Sugar Tits No me esperaba esto de ti La verdad Más defraudado A ver Deberías fallar menos Pero bueno Encima nos hace repetición Onda Ignea Ala Que lo disfrutes Snivy Para afuera Y nos dará 400 puntos No Bueno Suba el nivel 15 Y con eso ya tiramos Que yo con el nivel 15 Ya soy feliz Roguenrola Vamos a cambiar A otra vez A Warcors Porque Bueno Creo que tiene Robustez Pero es igual Puede ser Puede ser fácil Carganosle que un Warcors No estoy seguro Pero puede ser fácil Roguenrola Aguadosa No Pedrada Buf 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 Hijo de puta No Uh Casi perdemos a Horc O sea Horc Eh No sé cómo A ver Warcors O Horc O cómo coño te llamas Es que ya no sé ni cómo te llamas Estoy sufriendo por ti Buf O sea En serio Me estás dando lo que es el capítulo ¿Sabes? Voy a acabar esta serie con un infarto Por maldito Horc Si es que en este capítulo Vea dos veces que se queda Mal Francamente Ahí ahí con Batman Soy Batman Pues ya está Ya veo Así que ese es tu estilo de lucha ¿Eh? Apartaos He dicho que os apartéis Eh Eh Wow Wow Motherfucker Pero ¿Qué ha sido eso? Bueno Es eso que ha sido Pero perdón por mi dislexia Anda Bell Pero ¿Por qué corres? Bueno Si eso es correr Esto ¿Estáis viendo algún sitio? Pues en esa dirección Pero ¿Por qué estáis corriendo? Jope Sí que corren esos tipos Oye chica ¿Y mi Pokémon? Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto Bell ¿Se puede ser porque corréis? Que ya te he oído Se ha llevado el Pokémon de esta niña ¿Por qué no lo has dicho antes? Hansta Tenemos que rescatar el Pokémon Bell Tú cuida la niña Bueno Yo voy a curar Pokémon Y luego si eso Te ayuda a rescatar el Pokémon Si eso no Porque no me quedan más huevos Bueno Porque me da un poquitín de pena la niña Pero realmente Lo suyo sería Ir a curar Sí Yo le dejo que descanse Lo que tú quieras Si es contigo Descanso hasta yo Morena Ay En fin Vamos a dejar de De echar piropos A esta que luego se lo cree Una super poción Not bad Vale Es que En serio Estoy sufriendo por Forcy Lo que no están los escritos Es un Sings Wow Pues hay que atraparlo Porque es el primer Pokémon de la ruta Pero me da miedo Así que voy a hacer un cambiocito Sequía Mordisco ¿Veis? Me da miedo Hipnosis ¡No! Hipnosis Bien Hipnosis Ataque rápido Y Otro ataque rápido Y Pokéball Da igual que se haya despertado realmente Porque yo creo que ya Lo podemos atrapar Tenemos tres Pokéball Así que Wow Sings ha atrapado Y vamos a ver que Vamos a Vamos a por un huevo Por un Poké Huevo Vale A ver que Pokéball Tenemos por aquí Voy a reír Voy a llorar Porque el Horsea Me está dando Muchos disgustos Es que en serio Horsea ¿Vas a acabar conmigo? No name Sin nombre Wow Pues nada Vamos a cambiarle por Sings Y ya está A ver quién hace Quien es no name Tengo curiosidad por saberlo Lleva tiempo Lleva tiempo Con mono de huevo Y ya lo tenemos Venga Uno bueno Por favor Por favor Algo útil What the hell Esto que es Un only Iba a decir Un monofire Si Monofire Le voy a llamar Me han salido ya 28.999 Pokémon Tipo fuego Es uno de mis tipos favoritos Después del dragón Es mi tipo favorito Y diréis Pero si Charmander Es tu como favorito Bueno Charizard Pero Charmander Es más cariñoso Si pero es que Bueno Mi tipo favorito Es el dragón Por eso Charizard X Me encanta Pero es que Que objeto tiene Tendrá la piedra evolutiva Vidasfera Es útil Y a la vez no No me quiero rasgar A usarlo en un Lo siento Pero no O sea Porque no Porque puedo morir Si uso eso O sea Imaginaos que me hacen Un crítico como antes Y Bueno Luego a Vidasfera Me quita vida No es práctico De momento Ya en la liga Igual así Que en la liga Pues me da igual O sea Ahí no tienes nada Que perder Me refiero Pero Va a ser un objeto Que nos va a ser útil Pero luego para el futuro Ahora mismo No No me va a gustar Una entrenadora Perfecto Lo que andaba buscando Porque quiero subir niveles Eh Tu equipo Pokémon Me da buenas vibraciones ¿Te importa que lo vea Lo entrenador que está? No El Pilibad Vale Vamos a subir a todos Al 17 Ese es mi cometido Subir a todos al 17 A ver si con este puedo Bueno Con este tendré a dos al 17 Uh Pichu El X Joder Con los Pokémon eléctricos Tío Me da miedo y todo Vale Ya tenemos a dos al 17 Ahora vamos a sacar a Subartids Que lo hemos curado Pero no le hace falta Porque es Es muy pro No, no es muy pro Pero que un Daignean Consequia Es muy potente Por no hablar del resto De stats Pero bueno Paranormal Paranormal Y ya Y fa Vale Pues ya está Perfecto Toma Dale esto a tu equipo Y nos regalan vallas Así por la cara ¿Sabes? O sea Flipante Que maos Yo cuando pierdo Doy dinero Y estos me dan vallas Bueno, no está mal Oye El cambio No, no, no va mal Bueno, como esto es una cueva Voy a meter el repelente Porque realmente no me Para que quiero Pokémon salvajes No los quiero para nada Lo que sí que le voy a dar a Subartids Va a ser la valla aranja Porque Porque sí Bueno, vamos a darle la valla aranja Por si acá Porque esto No la podemos usar en él Pero sí se la podemos dar Por si le llega a hacer falta Así que vamos a entrar Creo que esos tipejos Se han metido aquí dentro Gansta Asegúrate que tus Pokémon Sí, tengo todo listo No están todos los peces al máximo Pero bueno Estoy muy loco Así que vamos a entrar Bueno, voy a meter un repelente Porque luego Iremos a por los objetos Imagino Y Nos va a unir bien el repelente Para que no nos aparezcan Poco más salvajes Aunque Drillburg Nos pueden aparecer aún Pero bueno Gansta Parece que esos tipejos No les sirven las palabras ¿Verdad? No me puedo creer Que unos niñatos Como vosotros Podéis usar de los Pokémon Pobrecillos Así que venga Dadnos esos Pokémon que tenéis Y hacéos a la idea De que os vais a quedar sin ellos Bueno En fin Va a ser fácil Porque Ah no, no es un combate doble Iba a decir Va a ser fácil Porque con Onda Ignea No va a hacer falta más ¿Para qué más? Pero bueno Es igual Completamente Nomen También un Onda Ignea ¿Por qué no? Es que Veis O sea Casi nos le cargamos Es un ataque rápido Y Nomen fuera de combate Y Jundur Jundur pues Un Onda Ignea Porque no le vamos a hacer Paranormal a Jundur Es tipo siniestro O un no No estoy seguro Para que sí Creo que es tipo siniestro Vale Es que sea el 17 Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder? Si somos Ah Lo he saltado Holy shit Vale No me podía esperar menos de ti Gosta Venga Devuélvele el Pokémon a la chica De eso nada Ostras Vaya, vaya No solo no entráis en razón Sino que encima Os atrapéis a oponeros Veamos Somos dos contra dos Pero nosotros Estamos unidos Cual piña Os vamos a demostrar Que tenemos razón Ya lo veréis Bueno Ay, que aún no empezó el combate Gosta Venga, vamos a hacer lo que se acuerde De nuestra combinación Sí, vamos a pegaros una paliza ya Porque desde luego No se merecen otra cosa Y con Onda Ignea Repito Y no me voy a cansar de repetirlo Va a ser muy fácil ¿Veis? Muy fácil Ala Otros dos por favor Así de fácil Ataqueala ¿A quién le has hecho ataqueala? Bueno, ahora va a ser un poquito más difícil Esa garbaña Nos puede joder Pues no No nos ha jodido Madre mía Pauneart Y Bueno, ahora ese tentacón Nos puede joder Pero ese Pauneart ¿Veis? Nos puede joder Lo digo No nos ha jodido Ole Pero ese Pauneart Ha muerto Vamos Como se me lo merecía Vamos a robar todos los Pokémon Para poder liberarlos De la opresión impuesta Por los necios humanos Vaya, vaya Sois más persistentes De lo que imaginaba No importa la razón Que os motive Nada puede justificar Que le robéis Los Pokémon a la gente Es por culpa De los entrenadores Pokémon Como vosotros Que los pobres Pokémon sufren No puedo concebir Como un entrenador Puede hacer sufrir a los Pokémon ¿Por qué? De acuerdo Os devolvemos el Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos la idea De que lo utilicen Algún día os daréis cuenta De vuestra estupidez Bueno No pasa nada Hay entrenadores Que hacen buen uso De las habilidades de los Pokémon Y hay Pokémon Que creen en la bondad De esos entrenadores No entiendo por qué Habría que compadecerse De los Pokémon Yo me encargaré De volver el Pokémon a la niña Pues venga Adiós Sherem Muchas gracias Bueno hombre A ver Vamos a Coger el objeto Que no sé ni que es Ojalá sea una Y me tengo algo así Ladrón Hombre Ladrón Se la podemos enseñar A nuestro A nuestro querido Hunchcroft A nuestro Batman Así que vamos a enseñar Así que vamos a enseñar Ladrón A Batman Hombre también Para Batman Es que aquí tenemos No tenemos muy buenos ataques Pero Ladrón Lo puede aprender Gracias a Dios Así que Vamos a enseñar Ladrón Y Tacham Porque no tiene ataques Así que Vamos a enseñar Ladrón Y todavía como aquí Se conservan las emetes Pues bueno Luego si conseguimos mejores Por Digamos que no hemos tirado Lo que es una emete entera A la basura Vamos a curar En la guardería otra vez Bueno Espérate que aquí está La niña y Bel Ups Que no nos dejan A ver Gansta Muchísimas gracias No sé cómo agradeceros A los dos Que nos hayáis ayudado O algo así Porque lo he pasado sin querer Me alegro un montón Ser vuestra amiga Muchas gracias Chicos Toma Te voy a dar una cosita Wow ¿Una caña? ¿Super caña? Genial Una super caña Podrás capturar Pokémon Con ella En cualquier lugar del agua Voy a convencer a esta niñita A su casa Pero nos vemos pronto ¿Vale? Venga Gansta Hasta luego Bueno pues oye No está nada mal Una super caña En estas alturas Pero bueno Teniendo ya la bici Ups Nunca me la pongo Pero la tenemos Que conste Ha dejado de hacer efecto El referente Mira tú por favor Vamos a curar aquí Porque la tía esta se enrolla Menos que el centro Pokémon Esto al fin y al cabo Es más rentable Que el centro Pokémon Porque la tía se enrolla Muchísimo menos Así que es lo que hay Esto es mejor Vaya Vale Un entrenador Por Dios ¿Qué Pokémon tendrá? Eso de poner en práctico Lo que habrá en mí En la escuela de entrenadores Pues ponlo Ponlo Tú corre Tú ponlo ¿Esta es otra ruta O es la misma ruta? Eso lo tengo que consultar Ahora mismo Porque quizás aquí Podamos entrar para otro Pokémon Porque no ha volado Una de seguro Y No sé Onda Ignea Nivel 18 ya Fluffy Pues voy a cambiar a Bueno es que iba a cambiar a Warhorse Pero no Porque los otros dos Pokémon Con un Pokémon eléctrico Me la O sea Me la juego mucho Placaje Onda Ignea Lo he evitado Hijo de puta Uf Vale Es que si me lo evita encima Pues No sé ¿Esto es la misma ruta Que la de arriba o no? Tengo esa duda Sé Es la misma ruta Pero voy a currar No os creáis Que voy a hacer cosas anansis Porque no voy a curar Pero es la misma ruta Así que aquí por desgracia No podemos atrapar Pokémon Así que hemos Bueno por así decirlo Tirado un slot Es que hasta que salga un Pokémon Que realmente vayamos a usar para el equipo Pues puede pasar un buen tiempo Pero bueno Ay Es que ese Grauling no me ha molado mucho ¿Qué quieres que os diga? Porque ya tenemos un Ninetales Ay A ver Antídoto Bueno No está del todo mal Bueno chicos Ahí está Cheren Así que hasta aquí vamos a No Hasta aquí no Porque Cheren ya nos está tocando las narices Gasto un momento Bueno pues un momento Una cosa Aunque es muy raro A veces nos tardarán Al paso dos Pokémon A veces en la hierba Alta de color oscuro Como la de ahí En resumidas cuentas Ten cuidado si piensas Adentrarte en la hierba De color oscuro Bueno Yo me voy a Ciudad Esmalte Pues adiós A mí que me cuentas Bueno chicos Pues hasta aquí este episodio Y nada Espero que os ha gustado Si es así Recordad Dejad un me gusta Y un favorito Si dejáis un like Tenéis mucho sugaj Y venga chicos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y un saludo a todos Y un saludo a todos